que está siempre llamado a ser por lo menos uno de los protagonistas, ¿no? A estar peleando, como se dice... ¡Ay, se me cayó esto! Como dice su nombre, guerreros. Así comenzamos el domingo. El señor Jesús Bracamontes, Paco Villa, Lincey Casinelli. Este es Fútbol Central, presentado por T-Mobile. Arrancamos con el partido de hoy, Toluca-Santo, profe. ¿Cómo están, Lincey? Con gusto saludarlos y a ustedes. Las serias, el equipo de Toluca y goleado, además. Y también irregular, el equipo Santos. Entonces, vamos a ver qué nos depara el partido. Y por el otro lado, ¡no lo puedo creer! ¿Qué pasó en el Clásico? ¿Qué pasó en el Clásico? ¿Cómo están, Lincey? Lo que hagan durante el partido, ¿no? Que no lo hagan al final del juego, Lincey. Se me está cayendo todo. Ya se me dieron cuenta, ¿verdad? Están nerviosas. ¿Qué pasó acá? Ni eso que ganó en América, Paco. Ni eso que ganó. 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 Muchas gracias, Lincey. Compañeros, me da muchísimo. Al final, Siboli se va con una sonrisa en el rostro. Y por supuesto, Toluca, muy triste por haberlo perdido en casa. Vamos con la mejor cobertura, pero del Clásico Nacional, del Superclásico América Chivas. Y digo presión porque se le vienen dos Clásicos más consecutivamente. Y hemos hablado de eso durante toda la semana. Pero, ¿qué les dejó este encuentro? ¿Qué sabor de boca en el nivel deportivo? Yo creo que en la dificultad que atraviesa América, el resultado es... ¿Es jugador para un equipo grande como Chivas? ¿Será? Bueno, antes tuvo la opción para el 1-0. Y dicen que quizás está desconcentrado porque tiene su cabeza en Europa. Puede ser. Le inflaron quizás sus aspiraciones. Ahora, termina en polémica. No por lo que ocurre en la cancha, sino por los deportistas. Que sean el ejemplo para los jóvenes. Termina el Clásico, se dan la mano, intercambian playera, los criticamos. Pero, por otro lado, también no se acepta que un jugador como Oribe Peralta, que había vestido la camiseta de las Águilas de la América, termine con una sonrisa cuando perdió con Chivas. ¿Sabes qué, Lince, Paco? Tanto. Pero quizás también es un momento de hermandad, pasando por una pandemia donde todos hemos sido afectados. Lince, el fútbol en sí es hermandad. El juego en los 90 minutos, la competencia ya es hermandad. Eso es hermandad. Gracias, Paco Villa, me regañaron a mí también. No, no, no. Así reaccionaron las reacciones. Está bien, mi yo, mi hermandad, puede cortar esa mala racha. Pero hablando de malas rachas, todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Y a veces, cuando ya salimos de ellos, es fácil decir, tú puedes. Pero yo le voy a presentar la historia de un hombre que a mí en lo particular me inspiró, porque sigue estando en el problema y sigue diciendo, tú puedes. Me quedo con esa frase, el guerrero Marín Paco Villa. Tierra de los grandes esfuerzos, Torreón. Y me parece que encarna perfectamente Marín eso. No se da por vencido y, como él dijo, siempre para adelante. Es que, don José, estamos viviendo una etapa difícil, crítica. Él más, vendiendo cerveza. Para que esté José contento. Me parece bien. Por lo menos, por lo menos. Sabe que es una gran causa. Además, le doy otra razón por la que necesita ganar Santos. Que tenemos invitado a Juan Pablo Rodríguez, el amigo de usted. Ahí sí. Ahí vamos con el chato Rodríguez. ¿Cómo estás? Juan Pablo, estás en Torreón. Para ti, buenos días. Para nosotros, buenas tardes. Qué bueno que nos acompañes aquí en Fútbol Central. Para hablar de este Santos de la Comarca Lagunera, que muy pocos veíamos tan abajo en la tabla. ¿Te ha sorprendido la mala campaña que ha tenido al equipo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, gracias. Juan Pablo, este Santos de la Comarca Lagunera. No, pues sí, yo sé que tu hijo también es Chuy, pero yo no le tenía tanta confianza. Ahora sí quiero. Es amigo el chato. Dice que sí se mete a la liguilla, al menos por el repechaje. ¿Usted cree? Apuesta a eso. La directiva está rescaldando al técnico. Y ya están entre los dos. Cualquier cosa puede pasar. Lo hemos visto. Bueno, la eliminación entre el quinto y el doce es a partido único. 90 minutos. Cuidado, entonces ahí ese tipo de encuentros puede pasar cualquier cosa. Así que no hay que descartar. A Santos, sin embargo, sí se le puede decir que ha defraudado hasta el momento. Sí, claro. ¿Sí? Por supuesto. Eso de que la pandemia, pues todos hemos estado en la pandemia. Sí, si ustedes son el ejemplo de la juventud. Lince, Irán Mier y Cáceres terminaron el partido y terminaron discutiendo. Eso se va. Y durante el partido. Perfecto, claro. Eso me parece mucho más. Bueno, muchachos, no se peleen. No se peleen, tranquilo. Un numerito más, ya que estamos hablando de eso. Trece títulos para las Águilas, doce para Chivas. La historia que vamos a ver a continuación es de esas que nos pone en perspectiva nuestra realidad. La mayoría de ustedes tiene la capacidad de identificar un buen gol, de solo verlo. Pero ¿qué pasa con esos aficionados invidentes? Esos que viven el deporte de sus amores a través de otros ojos, pero con la misma intensidad. Lo invito a conocer a César Daza, quien gracias al deporte se ha convertido en la luz del fútbol. Bravo, bravo, César. O sea, lo que César me hizo sentir a mí aquí en el estudio, viendo la pieza, fue impresionante. Mis respetos, Lince, qué detalle, ¿no? Mira, un colombiano dejando en alto el nombre de los hispanos una vez más. En un mes tan importante y tan significativo para todos nosotros, donde se celebra aquí en Estados Unidos el mes de la herencia hispana. Un colombiano, un mexicano, viendo un clásico nacional. Hay que recalcar que fue hace un año, cuando todavía había afición. Sin embargo, esa emoción que se sintió seguramente se la llevó en el corazón por el resto de su vida y nos las compartió a nosotros. Así es. Uno que tiene algo para compartir, es algo interesante. Holanda regando aquí, Holanda regando allá. ¿Eso fue con usted? Déjeme hacer un chiste. Lo del Barcelona, digo. ¿Puedo hacer un chiste? Ande. No, no le voy a hacer ningún chiste. Bueno, aquí en República Deportiva hicimos una investigación especial de los tatuajes de los futbolistas. Y hoy en día hay jugadores que incluso ya no tienen espacio en su cuerpo para hacerse un solo tatuaje más. Y fíjate, Julián, que van desde una imagen familiar, el nombre de sus hijos, ya lo sabemos con Lucho Suárez, hasta logros deportivos e inclusive animales. En eso los felinos tienen la ventaja. Vamos a ver. Usted tiene. Van a decir que yo soy un fanático, pero los de Messi son los mejores. A ver, obviamente, Julián, el hombre que ha jugado aquí fútbol profesionalmente tiene que tener un tatuaje. Félix Fernández, ¿dónde está Antonio? Es rarísimo que los futbolistas ya no tengan tatuajes. Usted tiene, Félix. Tengo uno. A ver, muéstrenlo. A ver, maestra, maestra, maestra. ¿Dónde está? Fue en honor. ¿Lo puede mostrar? Sí, claro que lo comesta. Fue en honor a los 100 años del Atlante. No, pero ¿cómo se va a hacer eso, Fé? Félix Fernández, ¿cómo se va a hacer eso? Félix Fernández, a los 100 años del Atlante en el 2016. No, no, no. Y luego le hemos ido poniendo unas cositas así nada más. Además, son los colores que representaste orgullosamente. Y discretito así nada más, ¿no? ¿Dónde fue campeón? ¿Por qué? Julián, usted no jugó fútbol, pero juega con otras cosas. Yo tengo dos solamente. Tengo el sol, mi sol, y tengo aquí el apellido que también se lo usaron mis hijos. O sea, son los únicos. Son los únicos dos tatuajes. Dos tatuajes. Miren, a mí me dijo un pajarito. Espérate, pero ¿tú por qué me...? Espérate, no me va con él. Uno supone. A mí me dijo un pajarito, amiga mía, que usted tiene otro tatuaje. Muéstralo. No, pero bueno, me pidió ella que lo hiciera y bueno, me lo hice, pero es una cosa entre nosotros, es privado. No, no, no. Vámonos a una pausa. ¿Cómo fue el asunto? Una amiga tuya. Una amiga mía. ¿Te dijo que le pidió que se hiciera? Lo queremos. No, es mentira, es mentira. Es mentira, es mentira, es mentira. Es mentira, no tengo... Solo eso tengo dos. Julián. ¿Qué? Muéstralo. Me dijeron que era... A ver. Mostralo, mostralo. Lo queremos ver. Bueno, bueno. Porque me lo piden los muchachos. Así lo vale. Julián, ¿a usted algo le dicen del seto del tigre o algo así, no? No, mire, ahí voy. Ah, saque así la espalda. Me parece haber visto un lindo gatito. ¿Quién te lo pidió? Vamos a... ¿Me podemos ir a una pausa? ¿Quién te lo pidió? ¿Tiene otra? ¿Tiene otra? Sí, pero no, ese ya. Antes de ir a la pausa, vamos a hablar del Pipita y Guaín. El fichaje de... Sí, sí, yo tengo al arquero Bufón. ¿Y cuál? ¿Cómo? ¿Qué tal? A Bufón. ¿Qué es Bufón? El mejor arquero de todos los tiempos. Y la dupla, es el hombre de la dupla. ¡Qué pierdas! Antes de ir a la pausa, pero te lo alabó la pa, 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 pa. Dígalo. Pelotero a la bola. Pa, pa, pa. ¡Qué buen swing que tiene Nico! ¡Qué buen swing! El codo arriba me enseñaron de chiquito. Le cuento. Último segmento aquí en República Deportiva. Gracias por acompañarnos durante toda esta hora. Decíamos al principio del show, 16 del cuerpo técnico. Es impresionante la cifra. Doctor Fernández, le quiero hacer una pregunta. Para la siguiente fecha, no es la que viene. Si es de COVID, usted tiene la respuesta. ¿Cuántos testes lleva de COVID? ¡Veinticinco! 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 No, para cerrar, que eso inclusive impactó a selección mexicana, porque tiene que llamar a Rodolfo Cota, precisamente por la seguridad del equipo de selección nacional. Sí, por Jonathan Orozco, que estaba convocado. Porque Jonathan Orozco estaba convocado y es parte de este plantel que está ampliamente afectado por el COVID-19. Bueno, familia, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo domingo. Esto es República Deportiva. Besitos.